Seguimos aquí en Dónde Están Las Feministas en este programa de cumplemés. Seguimos acá con Mariana Campos. Pior cumplemés. Pior cumplemés. Y recibimos a Delfina Echenone-Sierra. ¿Lo dije bien? Sí, para que te acuerdas. Estaba un poco nerviosa de decirlo bien. De pronunciar. Que es socióloga y directora del área de políticas de ELA, que es el equipo latinoamericano de justicia y género. Bienvenida aquí a nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y muy contenta de estar... ¿Qué es el cuarto o quinto programa? Cuarto programa. Pior cumplemés. Muy bien. Espectacular. Porque arrancamos a principios de octubre. Bueno, ya estamos. Sí, sí, sí. Primero de noviembre, sí. Por eso. Guau. Bueno, feliz de acompañarnos. Gracias por venir. Muchas gracias por venir. Y contarles a la audiencia que el martes 29 de octubre fue el Día Internacional de Cuidados, de los Cuidados y el Apoyo, declarado el año pasado por la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, vos sos especialista en cuidados, vos, Mariana, también. Bueno, sí, no sé si tanto, pero, digamos, hemos trabajado mucho en la CTA, en el IEF, con la temática de cuidado, y siempre muy en comunicación con las compañías de ELA, que también vienen hace mucho tiempo trabajando en esta temática, y hemos leído todas sus publicaciones. Y, de hecho, Delfina fue también parte de un panel que organizamos en septiembre. Que nos robaron el nombre. Sí, que les robamos el nombre también, donde están las feministas. El nombre era primero del streaming, y después del panel. Se demoró el inicio del streaming, pero no importa, porque... Nos gustó mucho. Nos gustó mucho y nos lo apropiamos. Sí, a mis compañías también les había gustado el nombre cuando vieron el flyer. Así que el nombre pega bien. Era convocante, era convocante. Ah, bueno, me alegro. Me alegro que guste. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidado, Delfina? Bueno, es importante la pregunta porque, si bien en los últimos años el tema ha cobrado como mucha más visibilidad y ha tenido un lugar más importante en la agenda pública y política, la realidad es que la mayor parte de la gente, cuando uno dice trabajo, por ejemplo, en cuidados, o sobre la agenda de cuidados, no sabe bien a qué nos referimos. Con lo cual, no es una pregunta menor. Está de más. Nunca está de más, exacto, no está de más decir a qué nos referimos. Y cuando hablamos de cuidados, justamente nos referimos a toda una serie de prácticas y de acciones que realizamos casi todos los días, básicamente para sostener la vida, la vida humana y nuestro ambiente, nuestro entorno, que tienen que ver tanto con las tareas domésticas, o sea, limpiar la casa, limpiar la ropa, hacer las compras, hacer la lista del súper, es decir, todo lo que llamamos el trabajo doméstico, y también incluye el cuidado de otras personas, es decir, el cuidado directo de otras personas, que también incluyen tareas como, no sé, acompañar a los chicos a la escuela, acompañar a nuestra mamá o a nuestra abuela al médico, ayudarlas a comprar los medicamentos, bañar a un bebé, es decir, hay una serie enorme de actividades que hacemos para cuidar de otros, y también la noción del cuidado refiere también a todas las otras acciones que hacemos y el tiempo que ocupamos en brindamos el autocuidado, ¿no? Cuando vamos a, por ejemplo, a un turno médico, cuando apartamos tiempo para hacer algo que tiene que ver con nuestra salud o con nuestro bienestar, también es autocuidado y eso también forma parte del concepto. Con lo cual hablamos de algo que básicamente nos atraviesa la vida y que atraviesa la vida de todas las personas en la sociedad en mayor o en menor intensidad a lo largo de toda nuestra vida. Y es un trabajo. Exactamente. Estaba pensando en esta pintada que está en varios puntos de la ciudad, hay una a la vuelta de mi casa, dos, tres cuadras de mi casa, que esto que llaman amor es trabajo no pago. Bueno, desde hace unos años, sobre todo, desde el movimiento feminista se empieza a plantear, bueno, es trabajo, el cuidado es un trabajo y también, digamos, hablamos de algo muy específico, bueno, es catalogarlo como un trabajo. Bueno, y de hecho eso es una, como las economistas feministas son las primeras las que traen esa noción que lo que hace es poner en jaque la idea tradicional de trabajo porque siempre se asoció la idea del trabajo al ámbito monetario, a la producción capitalista, que es lo que hacemos para el mercado. Entonces, siempre la idea de trabajar era eso que cobramos un salario a cambio y que, entonces, que aporta como a la economía monetaria. Y las economistas feministas fueron las primeras que dijeron, cuando cuidamos de otras personas, sea o no con amor, digamos, porque a mí a veces, o al menos desde ella, lo que no nos gusta a veces es decir, no son excluyentes. Claro. ¿Puedes ser o no hay amor? Exacto. Porque quizás para muchos también es difícil decir, yo lo hago con mucho amor. Sí. Y le voy a decir, lo hagas con el máximo amor o no, siempre es un trabajo. El tema es que tiene, ¿cuál es la característica de ese trabajo? Que en nuestra sociedad todavía es un trabajo no remunerado. Esa es la gran diferencia. Es un trabajo, y por eso también muy invisibilizado. Porque justamente como no responde a esa categorización tradicional de un trabajo para el mercado, siempre se ha pensado que no era un trabajo. Y lo que vienen a decir las feministas es, es un trabajo porque ocupamos un montón de tiempo en hacerlo, porque ocupamos un montón de esfuerzo físico-mental, es decir, hay una producción del ser humano en hacerlo. También implica recursos, porque para cuidar de alguien tenemos que comprar la comida, tenemos que comprar, no sé, la ropa, tenemos que comprar los útiles escolares. Es decir, también hay recursos involucrados. Y a la vez también lo que nos dicen es, hay un trabajo productivo. El tema es que no se produce un bien o un servicio tradicional, sino que estamos produciendo personas, nada más y nada menos. Que después sirven para reproducirse en ese ámbito, en esa esfera productiva, ¿no? Y solo a futuros trabajadores de trabajadores. Por eso lo interesante es decir, bueno, es ampliar la noción de trabajo. Entonces, esa es una de las grandes luchas. Y la otra gran lucha que está ahora más presente es la de empezar a plantear o a visibilizar más que también es un derecho. Que para eso también, este día que vos mencionabas, el 29 de octubre, que lo sancionó el año pasado, la ONU, es decir, es una fecha reciente de conmemoración, lo que busca ser una fecha que busque visibilizar que además de ser un trabajo, es un derecho. Es un derecho humano. Así que eso también es algo que desde ILA venimos trabajando mucho. María, vos dijiste en esta actividad donde están las feministas que el 20, que el trabajo de cuidado representa el 20% del producto bruto interno, digamos. También estamos hablando de una cuestión de economía muy importante. No es un detalle, no es una... Sí, y además que insume una jornada, digamos, en principio de muchas mujeres, o sea, que también trabajan en el mercado y en sus casas. Entonces, esto es lo que en general se conoce como doble jornada laboral, donde las mujeres no solamente trabajan en la esfera productiva, sino también en la reproductiva. Y ahí, digo, me parece que es importante decir que, bueno, todo esto constituye un desgaste, digamos, sobre esos cuerpos, sobre esas personas que no solo, digamos, venden su fuerza de trabajo en el mercado, sino que además tienen que reproducir la suya y la de las personas a quienes cuidan, ¿no? Totalmente. Y mismo siempre decimos, ¿no?, que las mujeres vieron que en promedio vivimos más años, ¿no? Es decir, la esperanza de vida de las mujeres suele ser mayor a la de los varones. Y lo que decimos es, bueno, las mujeres viven más, pero ¿cómo viven? O sea, ¿cómo llegan a la vejez las mujeres? Porque lo que sucede muchas veces también es que todo ese desgaste físico que vos decís, ¿no?, esto de sostener toda una jornada laboral remunerada afuera del hogar para después volver a tu casa y laburar toda otra jornada laboral más. Lleva un desgaste físico y emocional muy fuerte que para las mujeres implica que cuando llegan a la vejez, y creo que ahí falta todavía estudiar mucho más, es en qué condiciones llegamos a esa vejez. Y también hay que pensar que las mujeres, justamente porque realizan todo ese trabajo no remunerado, que impacta sobre la posibilidad que vos tenés de usar el tiempo. Digamos, no tenemos el mismo uso del tiempo que los varones, en promedio, justamente porque ocupamos más tiempo cuidando de personas. Y como ese cuidado no tiene ni aguinaldo, ni derechos laborales, no tiene seguridad social, eso es, digamos, es una de las razones de por qué las mujeres se jubilan en mayor medida con la moratoria, al día de hoy, que los varones, y ahora pensando que el año que viene en teoría van a sacar, no van a renovar la moratoria, hay que pensar también en qué condiciones de calidad de vida llegan las mujeres, porque después tienen una vejez más larga, pero en condiciones realmente muy precarias. Otra de las cuestiones que venían investigando ustedes tienen que ver con el trabajo de las cocineras comunitarias, que son las que sostienen todos los días los miles de comedores, y que aparte ahora están siendo atacadas, o sea, no solo no se está reconociendo su trabajo, sino que se las está atacando, en muchos casos se les está allanando sus casas, sus comedores. Bueno, y hay una anécdota que contaron, que quiero que la cuentes, del que dijo el chat GPT al respecto. Sí, justo el año pasado, nosotras formamos parte de un espacio colectivo que llamamos Compromiso por los Cuidados, que básicamente somos organizaciones de la sociedad civil, gente académica, de hecho también integrantes de sindicatos, que básicamente luchamos por esta agenda, y desde ese espacio, el año pasado cuando se estaba discutiendo en el Congreso, el proyecto de ley que buscaba, había dos proyectos importantes en ese momento, uno que buscaba un salario para las cocineras comunitarias, impulsado por la Poderosa, que es parte de este espacio, y otro que era de la Organización de Barrios de Pie, me parece que lo que buscaba era un reconocimiento más amplio de todo el cuidado comunitario, de todas las trabajadoras comunitarias. Y nosotras habíamos hecho el ejercicio, como parte de la visibilización que queríamos dar de esa demanda, le habíamos preguntado al chat GPT, ¿qué pasaba si esas cocineras dejaban de hacer su trabajo? Siendo que los datos lo que nos mostraban era que alimentaban aproximadamente a 10 millones de personas por día. Entonces, digo, y esas trabajadoras, que claramente es un trabajo, digo, ahí ni siquiera está tan en duda la idea de este trabajo en el hogar, para tu familia, y son personas que cocinan para miles de personas o para cientos de personas en cada comedor, donde claramente uno puede decir, eso es trabajo. Y sufriendo una necesidad y un derecho que tiene que ver con el acceso al alimento, ¿no? De la gente. Si ahí se cruzan como muchas cuestiones, el trabajo es tan feminizado, precarizado, no reconocido, porque además en ningún momento oficialmente se las reconoce como realmente trabajadoras. Porque a lo máximo lo que recibían muchas, que ahora eso también se fue cayendo, era el potenciar trabajo, que buscaba dar un reconocimiento, pero no llega ni siquiera a un salario mínimo, vital y móvil. Con lo cual es una compensación, bueno, eso, muy, muy baja para el tipo de aporte que hacen. Sobre todo para, digamos, lo que dicen muchas de estas organizaciones territoriales y que nosotras consideramos vital, es que ofrecen una contención social, digo, no solo desde lo alimentario, sino que son espacios de contención social enormes que este año se vieron altamente deteriorados y la verdad que están en una situación muy crítica. Y, bueno, en ese momento habíamos hecho esa campaña y justamente lo que devolvía el chat GPT era una respuesta mucho más humana, ¿no? Lo paradójico era una respuesta mucho más humana y sensata de lo que estaba sucediendo en nuestra realidad, ¿no? Porque lo que decía el chat GPT era si esas personas dejan de cocinar y esas, digamos, todo ese conjunto de personas que se alimentan todos los días lo dejan de hacer o se pone en riesgo eso, es una crisis humanitaria. Y que nosotras lo que vemos es que justamente nosotros ahora estamos frente a una crisis social muy fuerte, pero que está siendo, bueno, muy ninguneada, ¿no? Desde el gobierno. Invisibilizada y ninguneada. Y eso quizás es la parte más dura del ajuste que estamos viviendo, que no solamente es económico, sino que hay una falta de empatía y de, no sé cómo decir, hay una crueldad frente a eso, porque hay, claro, porque hay una situación muy apremiante para millones de personas que dejaron de comer quizás dos veces por día, ¿no? Que están sobreviviendo con una comida al día, estamos hablando de eso, de niñas, niños, adolescentes y personas mayores que vieron deteriorarse la calidad de vida enormemente. Sí, es muy rápido también, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuáles son las líneas de trabajo que vienen vinculadas a este tema? Bueno, si hubo avances en materia de cuidado, de legislación, si no, ¿qué falta? Un poco, si nos pones... Sí, claro. Bueno, mira, la verdad es que estamos en un momento al menos a nivel nacional de mucho retroceso porque, bueno, los proyectos de ley que venían siendo tratados todos se han frenado o han perdido el Estado parlamentario. Digo, el año pasado en un momento estábamos con las chances de que se discuta la reforma de las licencias, ¿no? Que son las licencias para los trabajadores sobre todo registrados pero que son muy atrasadas frente a otros países en América Latina. también se había debatido la idea de crear un sistema nacional de cuidados con el proyecto que había ingresado desde el Poder Ejecutivo y eso perdía el Estado parlamentario y obviamente en este contexto realmente no vemos posibilidades de que eso se trate. sin embargo hay un contraste este tema en toda la región de América Latina sí está teniendo mucha fuerza y muchos países están avanzando con lo cual lo que nos parece importante es sostener la presencia de este tema lo máximo que podamos hasta que haya mejores condiciones para poder traerlo a nivel nacional porque la agenda en sí como les decía hay muchos países que están avanzando y la comunidad internacional en general ha tomado este tema como un tema central para el desarrollo de las sociedades ha entendido o está empezando a entender que es un tema central si queremos pensar en desarrollos sostenibles e inclusivos y en el caso de Argentina si bien a nivel nacional vemos como les decía pérdida de debates en el ámbito legislativo y para poner un ejemplo también más concreto y material es en el presupuesto por ejemplo del año que viene del 2025 que ahora se está debatiendo digamos había distintos ítems que hacen por ejemplo a la inversión en cuidados que qué puede ser la inversión en jardines de infante en infraestructura de cuidados y esa inversión en jardines por ejemplo este año ya había perdido frente al año pasado un 30% y si comparamos contra el 2021 que fue el momento de mayor inversión estábamos hablando casi de un 80% de pérdida de presupuesto de inversión entonces eso pone en riesgo la posibilidad de tener mejoras edilicias porque no solamente es para crear jardines sino también para invertir en mejorar las condiciones de los que ya tenemos y nosotros acá en Argentina donde mayor oferta nos falta donde el área que está menos cubierta tiene que ver con la inversión en digamos la franja de edad de entre 45 días a 3 años es donde menos servicios tenemos disponibles ¿no? como sabrán la sala de 4 y la sala de 5 son las obligatorias y ahí es donde tenemos más oferta pero ya cuando te vas a los años no obligatorios que igual forman parte de la unidad pedagógica del nivel inicial la realidad la realidad es que ahí hay un muy bajo porcentaje de niñas y niños que asisten a espacios educativos y eso uno puede pensar hay familias que quizás eligen que eso no suceda es decir que prefieren que los cuide un familiar o que tienen la posibilidad de pagar una cuidadora pero también hay que pensar sobre todo en sectores populares donde esa opción no está donde uno a veces no tiene la red familiar porque ya las abuelas no son esa idea de abuela que estaba en su casa todo el día disponible sino que las abuelas hoy trabajan la mayoría de hecho las jubiladas tienen que trabajar porque no les alcanza el dinero y además porque quieren muchas digamos seguir activas pero muchas lo tienen que hacer por necesidad y por otro lado ¿quién tiene hoy en día o hace ya mucho tiempo porque no estamos solo en crisis este año pero con el deterioro de las condiciones económicas ¿quiénes tienen la posibilidad de contratar un servicio privado ya sea un jardín privado o una niñera o un cuidador o lo que fuera con lo caro que es eso? ahí también hay todo un tema porque queda como muy una desigualdad muy fuerte entre quienes tienen recursos económicos y quienes no los tienen entonces el acceso al cuidado varía mucho según tu nivel adquisitivo y eso es todo lo contrario que tenemos al derecho que la idea es que es un derecho universal y es un derecho de todas las personas bueno hoy en día eso no es una realidad en lo concreto en lo material sí yo quería preguntarte Delfi esto que mencionabas recién de que en el plano internacional sí se está avanzando preguntarte si conoces y sabes en qué sentido por justamente la complejidad del tema ¿no? o sea porque digo en Argentina en materia legislativa hemos tenido proyectos para ampliar licencias por ejemplo maternas paternas o tal vez esto ¿no? bueno el salario para las cocineras de comedores digo es un tema amplio y complejo como vos decías recién entonces preguntarte en materia internacional ¿por dónde se viene avanzando? bueno justo ahora mismo hay un proceso abierto que es un proceso muy interesante que tiene que ver con la Corte Interamericana de Derechos Humanos Argentina con el anterior gobierno digamos cuando todavía estaba el Ministerio de las Mujeres realiza una consulta a la Corte una consulta inicia una opinión consultiva un proceso de opinión consultiva pidiéndole a la Corte Interamericana que se exprese en relación al alcance y el contenido del derecho al cuidado y ese derecho al cuidado para nosotros es un tema no solamente muy importante como organización y como feministas sino que también tenemos el enorme privilegio de que nuestra presidenta que es Laura Pautasi haya sido de las personas que inició con la interpretación y con la identificación de ese derecho ya por el año 2007 entonces para nosotras que ahora mismo cada vez sean más los actores que estén hablando de ese derecho al cuidado es algo un reconocimiento muy grande del avance de esa agenda entonces como les decía la Argentina en ese momento inicia esa consulta y en marzo hubo audiencias ahí en Costa Rica donde está la sede central de la Corte y la verdad es que ha sido un proceso muy interesante porque dicho por la misma Corte ha sido uno de los procesos más participativos es decir que ha despertado mayor interés de la sociedad se presentaron más de 130 escritos que lo que hacen son digamos escritos que presentan argumentos para darle argumentos a la Corte de por qué si tienen que reconocer el derecho al cuidado como un derecho autónomo es decir como un derecho propio no subsidiario de otros derechos y digamos hubo distintos países de América Latina que se presentaron de América Latina y del Caribe hubo cientos de organizaciones de la sociedad civil ella justamente participó de un amigo que reunía a un montón de organizaciones y de personalidades de la academia entonces fue un proceso muy muy rico y justo hace poquito el gobierno actual le había pedido a la Corte retirar la opinión consultiva le había dicho ¿sabes qué? no queremos que te exprese ya no hace falta que opines sobre este tema por suerte ahora la semana pasada de hecho la Corte yo creo que queremos creer que en relación a que se venía el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo se expresa digamos públicamente y unánimemente es decir todos los integrantes de la Corte se expresan en contra de ese pedido y lo que dicen esto ya no le corresponde solo a Argentina que no es un interés solo de la Argentina sino que esto ya forma parte de un proceso abierto por la Corte que tiene interés de toda la región justamente porque hay países que se pronunciaron a favor de esto organizaciones de la sociedad civil universidades activistas entonces por suerte la Corte se expresó diciendo este proceso va a continuar no hay peligro con ese proceso porque es un digamos el derecho al cuidado digamos la Argentina inicia ese proceso pero ahora es un proceso de interés público por suerte así que estamos esperando que la Corte se expida sobre ese derecho que lo que va a marcar como decía antes es va a marcar estándares para cada estado de digamos de la organización de Estados Americanos para darle alineamientos sobre cómo concretar ese derecho al cuidado es decir qué responsabilidades tienen los estados en materia o sea qué obligaciones tienen en materia de provisión de servicios de estándares para la provisión por ejemplo de prestaciones es decir va a ser un hito muy importante no solo para Argentina sino para toda la región con lo cual eso por suerte ese proceso como les decía continúa no se cayó y nosotras tenemos muchas esperanzas de que de que el fallo de la Corte sea favorable y que realmente dé elementos para seguir exigiendo por ese derecho al cuidado y al autocuidado bueno ya estamos como medio justo de tiempo pero preguntarte si querés contarnos un poquito qué es el equipo el ELA qué líneas de trabajo tienen cómo cómo se organizan bueno el equipo latinoamericano de justicia de género el equipo ELA es una organización feminista de la sociedad civil fundada en el 2003 en un momento donde todavía no estaba ni la marea verde ni estaba de moda como ahora dicen el feminismo sino que era un momento donde para los que dicen que el feminismo empezó en el 2018 y hay como una nueva de hecho hay gente que dice que empezó con el kirchnerismo que uno dice como qué loco porque claramente ahí faltó el área del feminismo no el feminismo tiene ya siglos y digamos eso sí podemos decir que la argentina tuvo un momento de masividad y de masificación con el 2015 y el 2018 pero las feministas hace mucho mucho tiempo porque esa masificación no hubiese sido posible si no estabas todo otro anterior no eso puede hay una genealogía claro hay una genealogía de lucha no sé digo 35 años de encuentro 37 años de encuentro sí y pensar también no sé digo desde las sufragistas de principios del siglo XX es decir bueno llevamos muchos años y no sé lograr el voto femenino a mediados del siglo pero que esa lucha había iniciado mucho antes bueno hay una larga data pero efectivamente digamos podemos decir que hubo una masificación en los últimos años pero bueno Ela inicia como una organización de abogadas sobre todo de abogadas que veían que en el ejercicio del derecho no estaba presente la perspectiva de género y entonces empiezan a generar un espacio de debate de discusiones de acciones para hacerlo y Ela se fue volviendo una organización interdisciplinaria o sea somos sociólogas politólogas abogadas que trabajamos y tenemos digamos cuatro grandes líneas de trabajo que desde el inicio han sido esas cuatro líneas y que marcan una agenda bastante integral porque trabajamos en las violencias de género sobre todo la violencia doméstica la violencia laboral y la violencia política trabajamos el eje de cuidados y desigualdades socioeconómicas que justamente es el tema que hoy nos ocupa también trabajamos en derechos sexuales y reproductivos sobre todo intentando garantizar y aportar elementos para la implementación correcta del acceso a la interrupción del embarazo voluntario y después también trabajamos en todo lo que tiene que ver con participación social y política que también nos ha encontrado mucho justamente por ejemplo la participación de las mujeres en los sindicatos o las mujeres en la política es parte de nuestra agenda y en el último año hemos empezado a incorporar un quinto eje de trabajo un poco a fuerza por la coyuntura que le hemos llamado ambiente habilitante que lo que tiene que ver es con pensar las condiciones que tenemos las organizaciones de la sociedad civil para actuar y operar en contextos donde cada vez hay mayor cerramiento del espacio cívico donde las libertades democráticas y demás empiezan a estar en riesgo que es lo que vemos hoy en día bueno y ahora vamos a cerrar con una pregunta que le hacemos a todas las invitadas ¿dónde están las feministas? ¿dónde están las feministas? bueno con ese tono exacto la pregunta siempre está ¿dónde están las feministas? y bueno la respuesta va a ser un poco quizás cliché pero la verdad es que las feministas estamos en todos lados por suerte quizás hay momentos donde es menos visible ahora justo pensamos mucha gente dice bueno ahora ya no se ven tanto en las marchas y antes se veían más entonces ahora hay menos feministas y la realidad es que el feminismo ha pasado por muchas etapas y lo que sí vemos es que hay un tejido feminista o sea las feministas traman todo el tiempo y estamos en los sindicatos estamos en los partidos políticos estamos en la sociedad civil estamos en la academia estamos en las organizaciones sociales y las feministas eso digo para quienes a veces piensan que las feministas ya no están operando las feministas estamos todo el tiempo tramando a veces con mayor visibilidad y a veces menos pero siempre activas así que que no duden de eso muy bien bueno ¿algo más para agregar? no simplemente agradecer agradecerte Delti por venir y por compartir con nosotras bueno todo esto porque la verdad que siempre son insumos súper necesarios para nosotras así que gracias no gracias a ustedes por invitarnos así que desde Ela esperamos que sea un éxito el canal bueno muchas gracias contar que la concentración de mañana la marcha del orgullo es en digamos de la CTA es en Florida y Diagonal Norte a las 2 de la tarde porque Joana dudó ahí con la dirección así que todas las coordenadas correctas va a estar la camiona va a estar la camiona pero es importante la coordenada correcta porque va a haber muchísimos camiones va a haber muchísima gente así que bueno ahí buscan la camiona y bueno nosotras María muchas gracias por estar acá muchas gracias nos vemos mañana en la marcha nos vemos mañana en la marcha y con audiencia nos encontramos el viernes que viene a las 4 de la tarde aquí en el canal de streaming de la CTA recuerden programas todos los días nos buscan y aquí estaremos muchas gracias